buenos días antes que me llegue a comentar si me miro más cachetón si voy a comer mejor y si voy a ver cuando adelgazo eso estamos viendo pero el vídeo no se trata de eso se trata de mostrarle un lugar diferente saltar se lo digo porque en los comentarios siempre llegan que comer bien que no sé qué vamos con todo así que señores que es y con nosotros porque vamos a ir a ver algo frescoso rico que lo puede llevar en el camino acá en santano que rico bañones vamos con todos los poderes cerca del colón señores y andamos grabando como estamos rey para hacerlo bonito gracias me diga aquí andamos vamos a ver aquí vienen unas unas papas una hacen también tempranito miren todos esos puestos ahí hacen como se llama volados de yuca no no me acerco porque ahorita hay música y pero si ya vi el puesto que venimos a grabar huele una gran bulla este óyeme así que venimos quiero ver venimos al puesto donde la hija de chucky 4k hola usted dije que iba a venir y he vuelto usted que tal como esta? su hija? estudiando en la U que estudia ella? licenciatura en inglés ah miren y como se llama vengo a ver los frescos de que? cuantas variedades de fresco hace usted? ahorita voy a hacer un maldito tengo chata, chata, agrada y chicle 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 ah camarino y chicle miren y de que hora se pone? a las 2 y media a las 9 y a que horas termina? eh según lo que queda porque me da la cara así de 10 años porque el paso es 6 y media pero termina ya como a las 3, 4 ok y no le aburras los niños tanto bu ya es la costumbre ya si la costumbre de estar aquí como si uno no se hallaba a estar en la casa ajá bueno señores miren la verdad es que venden todos estos frescos horchata esto es algo muy típico de acá del salvador que en las paradas de buses venan este tipo de fresco horchata este me imagino que es el de chicle va? el azul y este es de de chan 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 este es de ensalada y este es de tamarindo fermentado va? si si ya pare de chicha usted ya un poquito antes la garganta dice mande un saludo a la gente que la va a ver saludes a toda la gente que la esta viendo vaya señores asi que eh estos son los frescos vamos a seguir con mas gracias ya voy a regresar este de que es de mango usted de mango oh de mango verde va? si 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 ven en borradores tambien jejejeje bueno entonces aqui estan los diferentes tipos de buses miren aqui es de saberse pasar las calles porque eh bueno si me dio chance el brother pero ustedes tienen que aprenderse a pasar las calles por este lado como estamos brother? asi que eh tambien vienen mangoes pero mas adelante les voy a enseñar eh si ustedes vienen por el colom y vienen a comprar bueno compren fresquito si quieren refrescarse un poco pero si quieren refrescarte eh los invito por ahi a que pasen y mas adelante hay un lugar donde solo venden panes 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 pan dulce señores la variedad la variedad como no tenes idea de pan dulce venden 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 allá entonces ahorita que andamos miren el rio de los buses es es arrampante pero pero nosotros venimos y bueno la gente como dice aqui ya ya se acostumbró va ya se acostumbró porque música por un lado ruido por otro entonces como que la gente ya ya dice ok no hay problema no hay problema porque miren como les digo música y pues aquí así lo les decía yo de de mi pan y todo lo demás miren vamos a ir vamos a ir vamos a ir y la gente tiene música y la gente tiene música y la gente tiene música buenas buenas ¿Como estamos el rey? Pársela bonito vaya más vamos a buscar un lugar donde vaya por esta música vaya y aquí desde tempranito de tempranito viene va desde muy tempranito usted puede encontrar todas estas delicias hay peperechas hay de todo un poquito miren de todo un poquito de esos panes que son para con café una delicia entonces usted puede venir y de pronto viene a comprar todos estos panes acá de la terminal y bueno estamos cerca de la terminal no estamos en la propia terminal gracias así que bueno y si tiene hambre usted puede venir puede venir echar unas pupusitas por acá que ahí están las pupusitas sabrosas señores hay de arroz y de maíz aquí aquí fue donde comí la vez pasada y si hay de arroz hay de arroz y de maíz así que están buenas las las pupusitas así que miren por buenas buenas con permiso ahí está la flor esa es la flor nacional para la gente que no nos que nos mira en el extranjero es la flor nacional y aquí se la comen en el país con huevo ¿verdad? ¿desde dónde la trae? del pinalito del pinalito nunca le han hecho el cumplido mi amor sos como una flor de izote ¿no? no solo de amarga ajá, solo de amarga jajajajaja sí, gracias la flor de izote señores entonces Pues aquí estamos viendo eso, señores. Y pues lo que decía yo es que aquí venden los frescos. Páselo bonito, cuídete. Bueno, yo todavía no he desayunado, pero ya vamos a buscar desayuno. Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo le digo que... Aquí se mantiene con todos los poderes, ¿va? Ahí está. Así, ahí vienen los buses, señores. Estos buses son los que salen de allá del... ¿Cómo se llama? Van para Guayúa. ¡Nos vemos! Así que, escuela. Nos vemos. De Coco. Gracias. Bueno, señores, así que... ¿Qué opinan ustedes? Miren cómo... ¡Uy! ¿Cómo estamos, rey? ¡Ahí estamos! ¡Qué rico! Se pone... Se pone... Y aquí viene toda la gente, señores. Son tendaladas de gente... Que se vienen... Que se vienen... Que se vienen para acá. Así que... Ah... Quiero contarles de que... De que así es el ambiente... En esta zona, señores. Así que, señores... Andamos a por acá... Miren... Miren, pollo rey. Pollo rey. No, deli pollo. El más delicioso. Yo un día voy a... Voy a... Me voy a dar la tarea de probar todo... Todos los pollos que hay en Santana, señores. A ver... Dicen que... Ala y pierna cuestan... Uno diez... Cuadril uno treinta... Y pechuga uno cuarenta. Ahí ven en pizza también. Nunca había visto ese pollo. Yo también... Señores, hoy... Hoy estoy viendo un montón de puestos que nunca... Que nunca he visto, señores. Que nunca había visto. Así que... Así se pone... Esta zona... A llegar a la porra, el patrón. Ahí estamos con la regalación de fútbol. Por supuesto, lo que es el prequip, ¿no? ¡Lena! Regalación de fútbol. Dicen... ¡Uh! Así que... Ya les di una... Vaya... Ya les di... Ahí un... Un spoiler... Si ustedes quieren venirse... A comer... A comprar... Un... Un fresquito... Vénganse por estas zonas. Eso sí, señores. Que... Si no les gusta el ruido, no vengan. Porque se va a amargar. Pero ruido sí hay. Ruido sí hay y bastante. Ruido sí hay y bastante. Así como... Alpasón... Va a encontrar frutas, señores. Frutas, verduras... De todo un poquito. Mangos ahorita... Los cortes abundan bastante. Y pues eso es lo que más se vende. Así que... Aquí andamos, señores. Así que, amigos... Shuki... Shuu, shuu, shuki... Allá está el puesto. Y ahí hay fresco, señores. Así que... Señores... Señores... Que les vengo a enseñar... De pronto usted quiere comprar jamarotes... Camas, igualados de esos están acá. Acá. Así que... No puede venir... No puede venir... A comprar. Así que... Bueno, señores. Nos vamos retirando. Nos vamos siguiendo. Y decimos... Pásenla. Bonito. Pásenla bonito. La miel está caliente. Así que... Nos vemos, señores. Suscríbase y comente. ¡Qué belleza!